Bueno, hola gente, bienvenidos a Skyrim una vez más, si, Skyrim, comencé una partida nueva porque la anterior desapareció, digamos, entre las sombras, y bueno, comencé una nueva y bueno, soy ahora un Kallita, era un elf oscuro antes y ahora soy un Kallita, un hombre gato de estos, no me gusta elegir humanos, la verdad, ningún juego de tipo RPG o similares, no, cuando me dan a elegir la raza, nunca elijo humanos, raramente elijo humanos, la verdad, son muy comunes para mi, y me parece un poco emocionante jugar con ellos, y está, entre los no humanos para guerreros, están los orcos y que es más bien fuerza bruta, pero tampoco soy de orcos. Los orcos a mí, soy de matarlos, no de ser como ellos, así que elegí un Kallita, que bueno, yo no soy un furry ni nada por el estilo, pero no está mal, la verdad, bastante bien. Ahora mismo jugué hasta, espera, ahora mismo jugué hasta la parte de la garra dorada, o sea, ya superé esa misión, superé el principio, no fui a la carrera blanca aún, eso sí, para, porque bueno, todo eso ya lo había grabado y sería un desperdicio de tiempo, tener que mostrarles otra vez el inicio del juego. Entonces voy a intentar hacerlo más, más serio, ya que tengo más espacio para jugar un juego de este tipo, intentaré que sea más duradero. Y bueno, pues, tú no te muevas. Creo que, sin duda, esta belleza no tiene igual en todo Skylera. Eh, Fandall, no sé si se acuerdan, me dio una carta falsa para hacerle a una tía, y bueno. Bueno, se le hice el pedido y ahora su alma me pertenece. Ahora, tú, tú, el fofeo, tú serás mi ayudante, serás el Robin de mi Batman. Tu alma me pertenece y serás mi esclavo. De tu delante. Sí, nena. Digo, nene. Qué feo eres. Pero bueno. Nuestra primera edición, Fandall, es matar al líder bandido de refugio de Blablabla. Y eso está en la concha de la lora. Así que más nos vale movernos. Iremos acá. Ahora no uso magia, para pensarlo. Para ir diciéndoselo. Ok. Fandall, sígueme. Flechas de regalo. Oh, 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 dame eso. Aún siguen los cuerpos ahí tirados. Qué loco. Fandall, sígueme. Bueno, me sigue. Ah, exacto. Tengo que ir abajo. Espero que no se pierda el tipo este. Porque si no, ojo. Caída libre. Me enfadaré bastante. Hay bastante niebla, aparte de la nieve. Nunca había ido por esta parte del mapa. Me pregunto qué habrá. Aparte de lobos. Ah. Parece que lo único que hago es caer. Caer, 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 caer. Niñadiciendo lobos. ¿Dónde estáis? Perras. Ah. ¿Fandall? Ahí estás. Pringado. Menudo roaming. Así no te pagaré el sueldo. No harás nada. Espero que deje de... Nos con... Ven aquí. Hop. Pa' acá. Toma, bicho. Punto. Soy más de perros que de gatos. Pero no. Tiene que haber cajitas perros. No, 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 no. Mierda. ¿Qué habrá en esa torre? Vamos a descubrirlo. Me entra curiosidad. Espera un momento. Esto me suena. Esto es carrera blanca, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces, ¿por qué hay tanta niebla? No lo entiendo. ¿Fandall? ¿Fandall? Mierda. Mierda. ¿Eh? ¿Dónde es? ¿Queda mucho? Sí. Ok, bueno, iré a grabar cuando llegue. Ok, me estoy acercando. ¡Ole! ¡Fandall! Hemos llegado. ¡Prepárate! Donde quiera que estés. Ok, llegamos aquí. ¡Andal! ¡Eres viejo! ¡Está para ser un elfo! ¡Es patético! Tenemos que tener cuidado, ¿ok? Este lugar es peligroso. Ok, en serio, ahora sí. ¡Ahí! Configuración, gráfico... ¿Por qué hay tanto brillo? No entiendo. Un día de luz. ¿Qué será esto? No. Títulos, artículos generales... ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Estás muerto! Aparecerá es solo el lugar. ¡Hay niebla! ¡Niebla aquí dentro! ¿Por qué? ¡Ah, Dios! ¡Oh, oh! Definitivamente. ¡Andal! ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No me tienes! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡No, nunca lo estoy! ¡Fandal! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Fandal! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ok, ok! ¡Uy, Dios! ¡Fandal! ¡No, nuevo nivel! ¡Ok! ¡Hare! ¡Ok! ¡No! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Todo es tu culpa! ¡Fuck! ¡No hay nadie! ¡Uy! ¡Ok! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pobre perro! ¡Ven aquí! ¡Está muerto y no se...! ¡Ay! ¡Saca! ¿Y si es como se mata? ¡Joder! ¿Por qué coño hay niebla? ¡Estúpido juego! ¡De los cojones! ¡Voy a aumentar el brillo un poco! ¡No vaya a ser que el video después me salga oscuro! ¡Para afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andal! ¡Vamos! ¡Tal vez hay que hacerlo bien! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Oh, santo! ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Bueno, sí! ¿Para qué engañas? ¡Venid aquí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Siga así, Fandall! ¡Siga así! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Wow! ¡Mientras tanto yo iré! ¡Jeje! ¡Aumentando mis habilidades! ¡Aumentando mis habilidades! ¡Postura de combate! ¡Aumentando mis habilidades! ¡No! ¡Esta! ¡No! ¡Mierda! ¡No puedo! ¡Fandall! ¡No! ¡No mueras! ¡Puedes golpearme! ¡Ok! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡No pasa nada! ¡Ok! ¡Esto va mal! ¡Esto va mal! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Debería haber hecho el quicksave ¡Sí! Debería haber hecho el quicksave ¡Joder! ¡Puta mierda! ¡Venid aquí! ¡Perro muerto! ¡Muerto! ¡Ocuparí de ti y después! ¡Pienso matar! ¡A tu jefe! ¡Vaya sorpresa! ¡Vaya sorpresa! ¡Ok! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Andal! ¡Salgo! ¡Bien! ¡Estás ahí! ¡Oh! ¡No puedo golpearme! ¡No puedo golpearme! ¡Fuck! No puedo! ¡Hacer una mierda! Ok, tendré que ¡Vamos! ¡Ve! ¡Lol! Bien hecho, Astronatch Lo que coño seas Pero, no, en serio, muévete Bien, ven aquí Ven aquí, déjame No, déjame pasar Ok, hacha de combate de acero Lo quiero Quiero Ya, ya no quiero más Nada Pam, pam Pam, pam Jo, jo, jo Todo esto es nuestro Ah, mierda Mierda No hay nada Ni un tesoro, ni hostias Esto era todo Tanto sufrimiento para nada Tanto sufrimiento para nada A ver qué hay, a ver qué hay Ah, qué raro Salud Ah, salió Salud 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 ¿Para qué ya habíamos venido, no? A ver. Sí, ya habíamos venido. ¡Millarda! ¡Andal, muévete! ¡Muévete! ¡Oops! Perdón. Se puede mejorar cualquier arma o pieza de armadura, sin importar el tipo de materiales. Venga, ventaja de error y améntala tú un poco más. Eh, volvamos. A... ¡Mierda! ¡Eliminar! ¡Mierda, decidí ir a Carrera Blanca! No quiero ir a Carrera Blanca. Bueno, tenemos que ir a Carrera Blanca. Ya, cuando se... ¡Se sigue! ¡Toto, to, 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 to! ¡Alto! Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. Ah, dejadme en paz. De acuerdo, pero te estaremos vigilando. Se ve bien en los gráficos. ¿Y por qué se ve tan blanco? ¿Se niebla eso? ¿Por qué la niebla ahora? ¿Por qué la niebla? Da igual. ¿Has probado a trabajar con mercenarios? ¿Te pegarías? No, no me pegarían. Te pegaría yo a ti. Si pudiera. Y no te eres. Pirao. Ese soy yo. Pero en gato. ¡Hola! No, ahora sí, en serio. ¡Dios! ¡Qué dolor! O lo que sea. Ahora se ve bien. ¿No? Vamos a ver un poco blanco. ¿Qué cojones se está pasando aquí? Quizás sea el brillo. El brillo no es. Déjame en paz. Tu, 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 tu. ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valgruf no recibe visita. Bueno. Noticia de los dragones. No te he dado pasados iguales. Vamos. El Jarl, que habla conmigo de los sá. Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. Te he matado. Excelente. Nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. ¿Ya está? Solo eso. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón. No te jodan. Fanda, vamos. Tenemos que hacer la siguiente misión. ¿Debían haber hablado con el Jarl? Sí, debían haber hablado. ¿Pero qué más da? Qué lindo bicho. A ver. Jueves. Visita la capilla de Asura. Eso está. ¡Fua! 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 ¡Cállate! 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 ¡Pero fuiste un hombre! Viste una buena armadura. ¿Ya lo creó? De hierro. Sólida y fiable. Deja de verme la armadura. Dice que está haciendo ahí. Parado. Sin hacer nada. ¡Eh, tú! No. ¡No te jodan! ¡Fua! 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 ¡Adiós! ¡Ahora tengo que ir para... ¡Uf! ¡No había una mierda! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a Ibernalia! ¡Trabajiste abrigo porque se te van a congelar los cojones! ¡Eh! Se tundirán hasta tu garganta. ¡Vienes a charlar con esta tiana! ¡A hacer tu buena acción del día! ¿Puedo matarla, no? Decime que puedo matarla. No, no puedo. ¡Mierda! ¡Tú, carrojero orero! ¿Necesitas que te lleve? Sí. ¿Dónde quieres ir? Ibernalia. Ibernalia. ¿Encuenta? ¡Qué ladrón! ¿Para que sí? ¡Fendal! Sube, pero... ...con cara de indignado. No, a lo mejor subo yo solo. ¡Mierda! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto parece Canadá! ¡Es horrible! ¿A que sí? ¡Oh, mierda! Estúpidos. Lo que sea que estoy haciendo yo ahora mismo. Estúpidos. ¡Ah! ¡Pachos! Eh, bueno. Andar, ¿me sigues? Sí, me sigues. Tenemos que ir hacia arriba. ¿De acuerdo?